Música Buenos días amigos de Ababecismo y yo en Vena y Quirolpédicos Aquí otro lunes más, estamos aquí en Serías de Duradón Y vamos a seguir hablando de historia Porque el Alavés tiene, según este libro, 100 años de historia Hace poco, me imagino que ya hablan visto ustedes, estuvo Emilio Quílez también Nos contó muchas cosas del Deportivo Alavés Un montón de alertas, porque es una máquina al hombre Pero hoy tenemos aquí al autor del libro este de 100 años del Deportivo Alavés 1921, 2021 Santiago de Pablo, San Jorge de Torre en mi casa ¿Qué tal? Muy bien, es que arriesgó Te agradezco mucho que vengas Vamos a hablar un poquito del libro Que yo ya me lo he leído ya, creo que me lo sé de memoria Y bueno, si hace poco aquí les hablaba de anécdotas más puntuales Alineaciones, viajes y demás Pues quiero que me hables un poquito de... Bueno, para empezar Santiago de Pablo es catedrático en historia Por lo tanto, para él esto es nada Coger cuatro datos, darle forma y hacer este pafleto Bueno, pafleto, con todos los respetos ¿Cómo surge la idea de hacer este libro, Pablo? Bueno, pues yo llevaba ya tiempo escribiendo cosas Bueno, en el periódico, en el correo, en otros medios Sobre el Deportivo Alavés Y obviamente, con motivo del centenario Que es obviamente un momento muy especial para el club Pues surgió la idea desde el propio club De hacer un libro de historia del Alavés De esos 100 primeros años de historia Y fue un encargo, por tanto, del club Que me hicieron Yo les planteé un poco la idea que tenía Que es lo que al final ha surgido Que no era hacer meramente una historia De solo anécdotas o solo datos Porque eso al final termina siendo... Un poco paragoso a veces Eso es, y muy repetido Pues el día, o al día siguiente Sino integrar un poco la historia del club Con la historia de Álava, de Euskadi, de la ciudad Y ver un poco cómo evoluciona Contando también pequeñas anécdotas Que hacen más fácil la lectura Dando los datos principales Y al final, bueno Después de un trabajo Porque es verdad Que aunque tú seas profesor Hayas estudiado la historia de Álava Lo que sea Luego todo esto tienes que ponerlo Digamos, en su contexto Tienes que buscar datos Para que todo también coincida Y había épocas que eran muy desconocidas Por ejemplo, de la historia del Alavés Otras no Otras las tenemos hasta muy cercanas Y las conocemos Esa era un poquito la idea Sí, hay una laguna ahí Que mismo, amigo mío Emilio Me comentaba Hay una laguna Que los datos están un poco Incluso yo que Empecé hablando en Quiroleros Un poco de la historia de Álava Y se me dijeron que te lo dejé Porque no tengo ni idea O sea Era dificultoso buscar Mucha dificultad buscar datos Porque me imagino que aquí Hay muchísimas horas de trabajo ¿No? De investigación De archivos De archivos De prensa De entrevistas Revisar luego cada uno de los datos Alguna rata siempre se te cuela Porque es así Eso es inevitable Eso es inevitable En cualquier cosa que haces Y me he confundido He puesto este dato que no se sabía Y ahora ya lo sé Que no fue tal año Pero en general yo creo que Ha habido una labor muy buena De documentación previamente De buscar archivos Archivo municipal De diputación Incluso en Madrid En periódicos La prensa es fundamental Obviamente Aunque a veces también se confunde Pero eso nos pasa a todos Y luego sobre todo No tanto de que haya datos Sino de ponerlo en orden Para que esto se pueda leer Casi como una novela Hay partes Por ejemplo La parte del inicio A mí me encanta Sí Porque es una historia Como increíble No como surge a la vez Hasta llegar a ser Lo que hoy es Que no tiene nada que ver Lo que había al principio Con lo que hoy conocemos Sí, aquí además A ver si tengo los inicios La fundación del club Ya sabes que los ortodosos Del Deportivo Valadares Siguen defendiendo Que el Deportivo Valadares No es la fecha exacta esta Sino que Bueno, tampoco pasa nada Cada uno Pero bueno Los ortodosos Los que más Controlan este tipo de temas Dicen que el Valadares Se fundó En el Si no recuerdo mal Febrero de 1920 Lo que sería ahora 100 más 1 Sí, sí, sí A cuenta de que Lo que se cambió Fue únicamente La fundación Fue el Sport Freight ¿No? Sí, sí, sí Y se cambió Lo que es el nombre El nombre Pero la misma directiva La misma gente Y tal Sí Es cierto Son cosas Que yo creo que Por un lado Tampoco tienen Tienen más importancia Y es cierto también Que sin embargo Hay clubs Que ha habido incluso Polémicas fuertes Sobre este tema Sí, lo sé Y que siguen todavía Peleando sobre ellos Y algunos En mi opinión un poco Barriendo para casa Un club británico Que se echa 50 años Para antes Porque hubo un club Del mismo nombre Y digo Pero eso no es la misma No tiene que ver Entonces en el caso A la vez Es verdad Que al final Las fechas fundacionales A veces son un poco convencionales O sea que vemos Que no están Puede ser una fecha u otra Pero yo creo que Si hay un En nuestro caso Tenemos claro Que el Sport Friends Club Se funda en el 1920 Pero bueno Hay un cambio de nombre Ya es deportivo a la vez Muy además Muy realmente Muy bien documentado Enero de 1921 Y por eso creo yo Que esa es la fecha Fundacional Oficial del club Y para mí también Tiene un sentido histórico real O sea en otros casos Igual hay clubs Que han hecho Una pequeña trampa Para no sé Pero en este caso Yo creo que al revés O sea es así Y ya está No tiene más Tampoco creo que Mezca la pena Sacar las Esas de quicio Las cosas como Si se cuenta Como se sabe Y ya está Pues bueno En 1921 Está pasando un año Arriba o abajo Pues bueno Tampoco tiene más Está muy bien escrito No puede ser de otra forma Por un catedrático Y muy bien En tema de Reportaje gráfico Fotos Increíbles Estaba yendo Así me veía Por aquí Pero Tenía más pelo Seguramente estarás ahí En el público En alguna foto No te quepa la menor duda Sobre todo las que se ven No sé Pero Bueno yo llevo ya 50 y tantos años Y eso me ha hecho Conocer pues A muchos exjugadores Cuando se podía Hablar con los jugadores Con Franco No Después de Franco También Claro Tú eras amigo De los jugadores Yo que era Pirolero número uno De clase En mis recreos Mientras los demás Iban al bar O Pues a mí lo que me gustaba Iba a Medizorroza Y tener un contacto Directo con ellos Y eso me hizo tener Ciertas amistades Con algunos jugadores Y tal Que ahora Lo estoy explotando Porque ahora Con el programa este Que estamos haciendo En la Bresismo en Mena Estamos Recuperando Memoria de muchos jugadores Pues que están olvidados No entiende que este programa Es mucho más Para la gente joven Pero si queremos Conocer la historia del club Tenemos que saber Desde el principio Que le aburra Pues que vamos a hacer Pero La dinámica del programa Está hecha un poco Para Pues eso Para resucitar Ciertos Ciertas gente Que ha pasado En el blog De Clorosopedia Que yo suelo escribir El libro Es lo mismo Rescatar la memoria Que no se sabe bien Lo que Lo agradecen Gente que Que joder Que se creen Que están olvidados De la mano de Dios Que aquí en Vitoria No se acuerdan Joder ¿Y te molestas Para llamarme a mí Que llevo 35 años O 40 Fuera de Vitoria? Joder Porque yo soy alabesista Y bueno Pues es historia Me da igual Que hayas estado 4 o 5 años Que uno Al fin y al cabo No dejas de hacer historia Ahora con el partido este De Que jugó la Lavares En el sábado Contra el Cádiz Aunque este programa Saldraba como siempre Eso nos lo estamos grabando Saldraba cuando podamos Cuando se pueda sacar Joder, yo tenía un jugador De crío Yo era más joder Yo tenía como así metido Siempre se me quedó La idea ahí Que era Paco Baena Si te suena Paco Baena Un año en Alavés Metió La ostra de goles Por circunstancias Que no vinieron a caso Y luego que el Cádiz También ascendió Él es gaditano Muy muy gaditano Se marchó a Cádiz Se marchó a Cádiz Pero dejó un año Y entonces Nos llamaron A los de Alavesismo Envena Los de Ser Cádiz Pues para darnos Un poco La opinión Del enfrentamiento Dentre el Alaves Y el Cádiz Y le dije Joder ¿Sabes a qué me gustaría Contactar con él? Que sé que vive en Cádiz Pero a Paco Baena Joder, muy tío Amigo de mi padre Digo pues me encantaría Para llevarla a la radio Y tal Lo pasó Al día siguiente Me llamó el mismo Paco Baena Estaba emocionado el tío Y solo ha estado Un año en Vitoria Pero el hecho de decir Que se va a acuerdar a mí En Vitoria Digo pues yo Claro Hay mucha gente A mí me ha pasado también No solamente jugadores Que también Sino familiares Por ejemplo De los primeros tiempos Un nieto De uno que estuvo Jugador y una directiva Me decía No teníamos ni idea Es que vamos Como ahora con el internet Correo electrónico Todo está en la unidad No sabes No teníamos ni idea De que nuestro abuelo Había sido Jugador al Alaves Y directivo y tal Y en otro caso A veces pues me mandan Por ejemplo Fotografías Historias De uno de los primeros No de los primeros Primeros de los años 20 Un poquito después de los 30 Y Barrarán Derniqués Bueno pues me empiezan A mandar toda una historia De cómo había aprendido A jugar a fútbol En Escocia En Escocia Había venido al Alaves Y en el Alaves Había descubierto Que hacía de traductor Cuando se encontraban Con algún inglés Que no sabía Entonces al final Son miles de historias Que además Tienen la parte emotiva No solamente el saber Que jugó tal año Que marcó tales goles Sino que por ejemplo A los nietos A los hijos Les hace muchísima ilusión Descubrir todas estas historias Mira este viernes Dios mediante Tengo una comida Con Pedrito Que aquí no te acordarás De nombre Hice amistad Mucha amistad con él A través de Aramayo Otro portero De Deportiva Laesa Otro que todos los días Estamos tiqui tiqui Hacemos los niños los dos Buenos días Buenas noches Que ha cenado Y que vas a dejar de cenar Y Pedrito vive en Sevilla Y este viernes Se viene De Sevilla a Vitoria Aramayo De Valladolid A Vitoria Y te ya que vive en Vitoria Y hemos quedado Con los hijos de Pedrito La mujer de Aramayo Y no sé qué Para hacer una comida En un pueblo Aquí hay Juli Que me lo ha dicho Te ya vícte veces Pero yo con Tengo la cara como un tambor Mándamelo a la ubicación Y el tío está emocionado Yo siempre he hablado Con él muchas veces Mira Si hay algún sitio No me gustaría volver Inmigo antes de morir Y ya tiene 70 y bien Esa Vitoria Y cuando alguna Que le he entrevistado O no entrevistado Directamente llamarle Para facilitar la Navidad O el cumpleaños Habla de Vitoria Que te quedas alucinado Y te empieza a contar cosas Más aparte Mucheriano Imagínate Anda que no tiene guasa ¿Sabes? Te empieza a contar Anédotas de la época Del 7 De Menoyo Y tengo unas ganas De la leche Este viernes Y no Porque Voy a hacer un programa Porque es que Así que me voy a descojonar Voy a poner la cámara Y me voy a marchar Y les voy a dejar a los 3 Y agradecen muchísimo El Iseo Salamanca también Me puse en contacto con él Y lo mismo Encantado de la vida Y que voy a Vitoria En cuanto te pueda Me voy para Vitoria Y hacemos lo mismo Y le saqué en Quiroleros Dice Cantar en la hora de Senusquera ¡Qué bueno! Sí, porque siempre estaba aquí Cuando En la hora de Senusquera Iba mucho de Sociedades Con Astarbe y compañía Y toca muy bien la guitarra Y el órgano Entonces Ahora es muy inteligente La capacidad de De absorber todo Se leía todas las canciones En Senusquera Que entonces estaban en Radio Vitoria Que incluía amigos Pero no tenía ni puñete ni idea Lo que quería decir Y se iba de Choco y Choco Cantando el Oscar Y a la otra Joder Que ha estado cantando Sí, yo todavía Maite, maite, maite Y a de Urco O sea, es todo Una memoria prodigiosa Y cuando estaba yo Y yo estaba en Alicante Pero yo me marchaba ya Entonces ya no pudimos coincidir Y tal Para el programa Joder, pues encantado Vitoria Para mí siempre Claro, su hijo nació aquí Claro, sí, sí Mucho nada Encantado Y tal Y hablamos del programa de Radio Yo ya quedé en televisión O sea, hacía tarde Porque tenía que marchar Si no me hubiese desplazado yo A Alicante Y me hubiese hecho el programa Pero tiempo habrá Porque me ha prometido Que va a venir Y va a venir Y le hice cantar el hirno Y yo es que era Un salero el tío Y es un poco Todo este coñazo Que estamos hablando Es un poco historia Es que esto es la historia Deportivo a la vez Estamos hablando Con jugadores Que ustedes Son las personas Que han hecho esa historia No es la historia institucional Sino cada una De esas personas Pero es que Estos que estamos hablando Santiago y yo En este momento Es que ustedes No lo van a oír O sea, olvídense O sea, si piensan Ustedes que van a tener Una relación con Pacheco Con Lago y tal De momento Mientras sean jugadores Olvídense Porque están Metidos en una coraza Es que el fútbol Es que el fútbol ha cambiado Eso ha cambiado completamente No tiene nada que ver Va mal Para mí me gusta Sí, es otro tipo A mí me gusta Por ejemplo De toda esta historia La parte más heroica Más inicial Que ves que eran Por ejemplo Los que empezaron Un grupo de chavales El presidente Tenía 21 años El primer presidente De la Alameda Sinario De Arau Te lo imaginas ahora El presidente Pero es que los demás Y eran además Directivos y jugadores Los mismos A veces dices Un directivo Un jugador Es que era la misma persona Y luego poco a poco Claro eso se va Profesionalizándose Pero incluso todavía En los años 30 En primera división Y en los años 50 Cuando volvió a estar En la Alameda En primera En la época de primi Etcétera Iban de bares Aficionados Con los jugadores Entonces ahora Lo que dices Lo cuentas ahora Y dices Eso es imposible Iban en autobús juntos Aficionados Y jugadores Por ejemplo Entonces Son cosas que realmente Ha cambiado tanto el fútbol Y es verdad que ha perdido Para mí ese carácter Por ejemplo Que tenían que comprarse Las botas Los propios jugadores Que las limpiaban ellos Que al principio Del todo No solamente las botas Sino que Eso antes de existir A Mendiz o Roza Antes del partido Marcaban los jugadores Las líneas del campo Porque no había Ni líneas marcadas Entonces tú eso Lo dices ahora Con la televisión Y dices Eso no puede ser Y casi el equipo Jugando No en primera todavía Porque es verdad Que subían seguida a primera Pero realmente Jugando ya partidos oficiales Poniendo ahí Ellos mismos Las trozas del campo Entonces Bueno realmente Son historias increíbles Impensables Impensables ahora Al diario impensables Yo he vivido algunas de ellas Por polledad O sea No tiene más méritos Es más viejo que el resto Y lo que dice tú Y luego Hay otras Y otros Se ha contado De jugarse la comida Entre ellos Porque si no recuerdo mal Uno estaba en la pensión De unos cuantos Ahora cada uno Tiene su casita Es que claro Ha cambiado mucho el fútbol Pero entonces Todos venían de fuera Y no se podía traer igual A la familia En el tiempo No sabía el tiempo Que iban a estar Entonces había dos pensiones En Victoria Que una era de Bohanda Y la otra ¿Te acuerdas cómo era? La otra era de un directivo Precisamente Se me ha olvidado ahora el nombre Pero eran A su vez De los propios Ellos que les vivían ahí Y la Bueno ya nos acordaremos Además la cito ahí Pero luego se te olvidan Como escribes tantas cosas Luego se te olvidan Los datos exactos Que eso también pasa Exacto Pero dos Sí, sí Lo digo ahí Bueno pero Vivían como en familia Ese es el tema Era una familia Era una familia Iban a comer todos juntos Entonces Y yo cuando les llego a hablar Dices Ostras Miro un poco para atrás Digo La madre de Dios Es que eso era realmente el fútbol Que yo era jugador Yo soy un jugador amateur No he ganado un duro Más que uno Que a uno de vez en cuando Pero Era la esencia del fútbol Que yo conocía De una cuadrilla de amigos Que te juntabas Y capo pa' aquí Y capo pa' allá Y luego pues No tomar vinos En mi época no Pero me te saben de qué Sí, sí, sí Y esto es eso Que ibas por la cuesta Los veías En los entrenamientos Aquellos que hacían Un capito pequeño Que tenían de arena En la tribuna Sí, sí Hablabas con ellos Y al final De 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 entrenamiento Pues Yo no sé si se tiraba Bueno Lo de la foto Imposible Que tenía Y tenía maquina De fotos Y tenía maquina de fotografía En la época El autógrafo Y más que chuta Y yo siempre he contado Y si un día tengo la ocasión Se lo recordaré Que se lo va a tener Porque a mí me llamó A ver, los tiempos cambian Tampoco es decir Que Joder, pues esta época Pero yo desde luego Conociendo un poco la historia Eso creo que Tenía mucha fuerza Cuando realmente Era una ciudad volcada Por ejemplo Al principio Era una ciudad pequeñísima Claro Ahora no nos lo imaginamos tampoco Entonces Una ciudad con 30.000 40.000 habitantes Con los jugadores Que uno tenía Venía en la pensión Otro tenía el bar Otro estaba haciendo la mili Que también era muy típico Y bajaban Sí, señor De Araca A Atar Bueno, pues al final Eso te hace un ambiente Muy diferente Que ahora obviamente Tampoco se trata de ser Nostálgicos Pensando que todo fue mejor Pero es verdad Que eso se ha perdido Bueno La nostalgia De vez en cuando Si sirve Aparte de recordar Igual también es cierto Que eran más jóvenes Lo diríamos de otra forma No es lo mismo Cuando yo me presentaba En Mendizalda Con mi bocadillo Mi copita de turno Y mi puro Ha cambiado todo Desgraciadamente A mí me gusta menos Eso es Cosas Pero bueno Esas épocas Yo sí que creo que tenían Una cosa más humana Eso es para mí Esa parte Que se ve un poco Bueno, aquí en el libro Se ve con anécdotas concretas Un poquito Muy bien Sí, sí Eso es un poco Lo que vas viendo Pues eso me da mucha pena ¿Sabes por qué? Porque alguna vez Que lo cuentas Porque yo estoy por el lado El puñetero al lado Es como si miría la vida En ello Igual sí que me va Pero no lo sé Y la gente no se lo crea La gente de cierta edad Es una fantasmada Una fantasmada Una fantasmada Perdona Una fantasmada Nada Y prueba de ellos No todos los que van viniendo Por aquí Es salvadores Porque tienes que vivir Porque les pago Porque ha habido una conexión Porque tienen la conexión Y el cariño Yo sí que también Aparte que el Alavés Así como Bueno Que es un club Que A ver Que también ha cambiado mucho Y tal Pero que históricamente Tenía La gente se encariñaba mucho con él Gente de victoria Y gente de fuera Los primeros años Por ejemplo En los años 20 y tal Que el Alavés pasa de estar De ser recién creado Un equipo Entre comillas de la nada A jugar la semifinal De la Copa Contra el Barcelona Y a dos años después A estar en primero O sea El año 21 La fundación Pero el año 28 A ver qué tipo ha hecho esto A estar en semifinales Y en Barcelona Por ejemplo Ese año fue recibido Como auténticos héroes Fue la gente De la estación A recibirles Que tú Estorra te lo cuentas El equipo rival Tuvieron que poner Sillas adicionales 4.000 sillas En Sants En el campo de entonces En las Cortes Perdón En el campo de entonces Para que la gente Viera a la vez En Barcelona Entonces Eso hacía que fuera También un equipo Como muy querido Muy cercano Yo creo que eso también Aunque en parte Yo creo que sí Que se mantiene Es un equipo querido Pero veis lo de aquellos años Y era realmente increíble En una época En la que por ejemplo También tampoco Si la gente se lo cree Como dices En el año 30 Cuando subieron a la vez A primera división La mitad de los equipos De primera Habían más cosas Claro, claro Entonces Había una riente tú De derbis Es que la Real Unión En Arendas En Atlético En Real En Alaves En 10 equipos En primera Entonces Todo era derbis Y unos derbis Que se vivían Con una emoción Increíble En aquella época De esa manera De esa manera Con mucha emotividad Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver La afición a Victoria Al Alaves Ha habido Mucha Y ha sido El equipo Que más veces Ha pasado por la UBI Y es tan más muerto Que vivo Eso, sí, sí Eso En el libro Cada dos por tres Dice Está a punto de desaparecer Está a punto de desaparecer Por eso te lo digo Lo de los problemas económicos Es desde el inicio Pero desde el inicio A partir de los años 30 Pero luego los 50 Luego los 60 Y luego ya con el Inomable este Que prefiero ni Eso, sí, sí Como dice Don Quijote Ni acordarme Pues, sí, sí Y mirad las veces Que he estado Siempre, al final Siempre ha salido Siempre dicen Ah, que han puesto pasta Qué joder La pasta Han salido por la afición Porque en Alaves No se puede morir No, de nuevo Sería inconcebible Sí, sí, eso La muerte de Alaves Y lo demostró Si no recuerdo mal Fernando Tide de Zarate Cuando ya se le quitó O sea, lo compró Hizo lo Hizo lo Simplemente para Para sacarlo Se ha adelantado Estaba muerto 20 millones de euros Muerto Eso es Y viene el tío este Qué necesidad Tengo de poner mi patrimonio Y tal Eso es Para sacarlo Mira, recuerdo Pero ya en el año En el año 35 ya Está a punto de desaparecer Después de estar en primera Ahí hay un problema también Bueno, de gestión Que también de repente Hay mucha emoción Porque está en Alaves En primera Una ciudad pequeña No sé qué Y tal Y entonces de repente Empieza a venderlos Algunos jugadores En la época de Quincóces Diríaco y otros Y se ve que Bueno, no termina de funcionar Y ya en el año 35 Que ya es prontísimo Está a punto de desaparecer Y el periódico que había en la época Uno de los dos que había Que era el pensamiento alavés Dice textualmente Eso sí que me voy a decir El alavés No puede desaparecer Porque forma parte De la historia De nuestra ciudad Y no puede ser una ciudad Como la Auditoria Como la Auditoria de las Tens Sin el alavés Y eso está avanzando En el año 35 Imagínate después Todo lo que ha llovido Porque también otra vez En los años 40 En los años 50 En tal momento Tuvo que ir En los 80 Bueno, en los 80 Pero incluso Eso es Y el deceso administrativo Y tal Pero incluso hay un año Que eso es como los 40, 50 Que va el alcalde A Madrid Que habrá otra época A hablar con el Consejo de Deportes A pedir ayuda El Consejo de Deportes No le hace ni caso Y al final La ayuda Como has dicho tú antes Viene de la propia ciudad Es Ayuntamiento Diputación La afición Las que Hacen que salga adelante Y en unos pocos años Vuelve a estar en primera 54, 56 O sea que Ahí yo creo que Si hay una idea clara De que el alavés Es de todos Y que no te van a salvarlos De fuera Como en este caso Que fueron al Consejo Superior de Deportes Sino que al final La gente de aquí La que lo saca Entonces Eso se ve muy bien A lo largo de toda la historia No me cabe a la menor duda Además Hace poco estuve viendo Un documental De compañero Y bueno Yo sé más de lo que cuento Que por lo que leo Porque lo leo Como aquí Lo tengo en internet Por lo que me cuenta Esas cosas La figura de compañero Un tío que Todo lo que tenía Lo daba para el Deportivo A la vez O sea Yo conocía mucho a José Luis Menoyo Para descanse Ambos Le conocía mucho Por una relación de amistad Porque una pareja Que hablábamos con nosotros Sobrina Carnalde Y nos metía mucho En aquella bodega Que tenía allí Y ahí salían todas las historias Habida así por haber Y bueno Y bueno Yo no No es que se echaría Flores a sí mismo Por lo contrario Pero Esos veteranos Que hablas con ellos Y te recuerda la figura Y pagar Pues cuando tenías Cuando no tenías Si comer Ese tipo de relación Que ahora sería inconcebible Ahora Es que para mí El problema del fútbol Aparte de todo lo que ha cambiado No sé por qué ha cambiado Supongo que va a pasarse un negocio Es que está manejado Con gente que no es del fútbol Explico No voy a criticar a que le retan Ni a saber lo que hace Si lo hace bien Lo hace mal Yo no estoy aquí Para hacer enemigos Pero no No es un No es un gestor de fútbol Es que al final Es que es fácil Bueno, fácil no El hecho ya que tienen 50 millones de euros Cuando mantienen Una caeta de roya 50 millones de euros En pesetas Yo no sé ni escribirlo Debe ser como mucho Para gestionar ¿Tendrás un mérito? Oye Yo no digo que no Pero para mí Lo que está fallando en el fútbol Es que no está gestionado Por gente de fútbol Y hay gente muy implicada En el equipo Es decir Te viene a cualquier jeque aquí Te pone 3 millones de euros O 25 Y compra lo Valencia O te compra el no sé qué No sé cuántos Sí, sí, sí Se están cargando el fútbol Con eso Entre eso Las televisiones Con los horarios La coraza que hacen Que no puedas Hacer una entrevista A un jugador negativo Es de que va a ir Es de que va a ir Muy complicado Sí, sí Con eso es Pero bueno O sea, al final Lo que decía antes Tampoco creo Esa es la realidad Que puede Hay cosas que no te gustan O te está Pero a la vez Bueno, pues es lo mismo Que ha cambiado Bueno chicos Vamos a hacer un impasse Que es que Se nos está enfriando Aquí el almuerzo Y hablar y comer Seguimos Seguimos después Paramos Lo que nos cueste Picar un poco Y volvemos a seguir Bueno, pues ahora Seguimos un poco La segunda parte Ya se ve otro color La vida, ¿verdad? Eso es Que tendrá La comida, ¿verdad? Se me cambia una Hasta... Te animas Te animas mucho más todavía ¿Verdad? Que ya estábamos animados Con esa conversación Pero bueno Seguimos ahí ¿Sabes? Cuando pierdo yo Los papeles Pocas veces Pero cuando me pongo muy nervioso Cuando vas a un sitio Que tienes un hambre de la ostra Que todo está lleno Que tienes que esperar Efectivamente Se me pone una mala leche Una mala leche No me extraño No me extraño Mira que el teto sea tranquilo Y tal Pero eso de Ya llegamos Y tal Yo que sé Acabar un pueblo No, tiene que esperar Usted hace una hora ¿Cómo que una hora? O no tengo Dame un bocadillo De ver lo que quieras Y que joder Esa hora La paso fatal Bueno, pues Hemos picado un poquito Hemos hablado Hemos tenido alguna incidencia Con el calor ¿Verdad? Con la calefacia Que está todo solucionado Y vamos a seguir Un ratico más Pues eso Hablando un poco De libro Supongo que ustedes Ya lo tendrán Porque esto es No puede faltar Ninguna biblioteca De un alabesista Sería un pecado ¿No? Me he contado Si se puede Porque aparte De muchas horas Y tal ¿Te ha hecho conocer gente? O no has tenido Que tirar De teléfonos O algo También Es verdad que Para los estrelladores La fuente impresa O directa Es mejor Entre comillas ¿No? Porque la memoria Siempre va cambiando Con el tiempo Pero sí que es verdad Que para algunos temas Es importante Hablar con las personas Entonces Básicamente La fuente principal Ha sido eso Archivo Y prensa Pero luego también En algún caso Hablar con personas conocidas Que siempre te dan Por un lado Te aportan La parte más emocional Y por otro lado Te pueden aportar Algún dato Que las fuentes impresas No recogen Pero básicamente Eso sobre todo Prensa Y en ese sentido Bueno El primer presidente De la Árabes Era periodista Hilario Dorado Hilario Dorado Y es gracioso Por ejemplo Que él mismo Escribía las crónicas De los partidos Y entonces tú Cuando lo ves sabiendo Que era él Porque lo escribía Con seudónimo Normalmente con seudónimo Deporte Claro Yo que lo sé Tú lees ahora la crónica Y dices Bueno Estamos muy contentos Para empezar Cuando el Sport Friends Decide cambiar el nombre Y pasa a ser Deportivo Alavés Convoca una asamblea Extraordinaria Y es gracioso Porque en el periódico En La Libertad Donde él escribía Pone Reunida En la asamblea Deportivo Alavés Decidió Del Sport Friends Decidió cambiar su nombre Por el Deportivo Alavés Y dice Nos parece muy buena decisión Y yo lo estaba leyendo Y digo No te va a parecer buena decisión Porque eras tú El que has tomado El que has tomado Esa decisión Claro Entonces al final Bueno pues es esa Tú conoces los entresijos De la historia también Y eso Bueno pues tiene mucha gracia Porque luego lo va contando Y luego Eso ya se va profesionalizando Mucho más Empieza a haber nuevos Nuevos Una nueva directiva A partir del año 23 Que ya no es esa gente joven Que eran los jugadores Sino que son José Belén del Guinea Que había sido alcalde de Vitoria Es cierto Los Alfaro Furnier Que son importantísimos Para la historia Es decir Aparecen ya un poco Las personas que Mandan entrecomilla En la ciudad Y que es lo que consiguen Darle al equipo más fuerza Y sobre todo Construir Mendizorroza Porque al principio El equipo no estaba federado Y por lo tanto No disfrutaba partidos oficiales Y no tenía campo Como he comentado antes Entonces cuando ya se construye De Mendizorroza A partir del año 24 Y realmente empiezan ahí Es cuando ya El club empieza a participar Primero en la federación Vizcaína Porque no había No había federación Alavesa Luego pasa a la Lipuzcuara La Lipuzcuara Que está muchos años Pero al principio Está en la Vizcaína Y compite Bueno pues con los equipos De Con el Eranio Con el Deosco Con el Atletic De hecho no le ganamos nunca Eso es Presumía mucho Kinkoces Hemos ganado el campeón De Liga de España Eso es Eso fue un año Por lo tanto el Alavesa Es mejor que el Alavesa Eso fue un año Efectivamente Que el Atletic Fue campeón de España Pero el Alavesa Fue campeón de Vizcaya Se ganó el Alavesa Entonces decía Bueno si tú ganas El campeón de España Eres el mejor Eso decía Kinkoces Kinkoces Que era muy gracioso además Sí, sí Lo está ahí En este arreglo Kinkoces decía Que Fíjate que luego Fue internacional Un montón de veces Fue seleccionador También En España Juega en el Madrid Juega en las Olimpiadas Pero él decía Que el mejor equipo Con 90 años Casi cuando Antes de fallecer Decía A mí el mejor equipo Donde mejor me lo han tratado El Deportivo Alaves Después de haber estado En muchísimos equipos Lo recordaba así Lo recordaba así ¿Alguien dice lo mismo también? El portero Vena Saluce Y Vena Saluce Sí, sí Mira que estuvo 5 años en Madrid 5 años 5 años Para 4 Me da igual Y eso me lo contaba Bueno yo se lo escuchaba a él Pero me lo contaba mucho Asu Que es la puyete de la vida En Alaves En Alaves En Alaves En Alaves se nace No, 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 no Eso es nada Como que eso es nada Y se hace ¿Qué quieres decir? Sí, sí, sí Que no hace falta nacer en Vitoria Para ser de la Alaves Yo cuando fui a Vitoria No tenía ni idea de hablar castellano No había jugado más que en el pueblo En el equipo de mi pueblo Fui allí Que no entendía ni papa Y eso lo cuenta Yo soy un hogar Trenquilo oleros Con mucha gracia Que decía que con el castellano Con saber Sujeto Verbo Y complementos Con eso ya me muevo en Vitoria Y decía Yo soy de la Alaves Y es cierto Si estás alguna vez en Getaria En su restaurante Tiene su Su museito Y se emociona mucho Hablando de la Alaves Manolo Serrano Mucho del español Mucho sí Pero Vitoria le tira un huevo Sí, sí Pasaba, mira Alguna vez de los primeros Fichajes que hubo Digamos de la Alaves A otros tipos Siempre ha sido Pues el vendedor Tener que sacar dinero Tal Eso empezó ya en los años 30 Y Alguno de los jugadores Escribió una carta al periódico Pidiendo perdón a la afición Como dices tú Con Veras Aluce Por tener quizá otro tipo Porque necesitaba dinero Es así Entonces, pero pidiendo perdón Y, por ejemplo Me acordaba, mira Cuando vino Marcos Llorente Con el Atlético de Madrid Que todos aplaudimos Igual, bueno, tal Me acordaba que, por ejemplo La primera vez que vinieron Esos y yo Quien coces con el Madrid Amendizo Roza Dice Es que estábamos Lo contaban Estaban nerviosos A ver la reacción del público La reacción del público Fue un aplauso Increíble Para menos A todos Cuando venían con el Madrid Y ya dice Bueno, poco a poco Casi estaban a punto de llorar Dice el periódico Del año 30 Dice, casi es del año 31 Estábamos a punto de llorar Y ya poco a poco Dejaron los nervios Y pusieron a jugar a fútbol Contra su antiguo equipo Pero para ellos Pero para ellos Era su vida Entonces yo creo que Ahí Eso se ve mucho En esos jugadores Que tienen esa Que han vuelto después Como equipo rival Y han sido realmente Muy bien Muy bien recibidos Sin ir más loco Lo que te he dicho antes Que va a venir Pedrito Sin más de los 70 y tantos años Ya De Sevilla Además no viene en coche Viene en tren Porque ya Para conducir Te hablo de Vitoria Pero entonces Si tuviste Si, si Pero Vitoria Lo llevo en el alma Porque el año que pasé yo allí Vamos Es lo mejor que me ha podido pasar En la vida como jugador Y como Bueno, como persona también Porque de hecho Tienen Mira que grupito está Cada uno vive En un lado diferente Ahí está Cuomos también Que anda un poco con Chuchillo Simón Baroja Baroja Toda la situación Tienen ahí Tienen ahí una peña Que todavía sigue manteniendo Su amistad Del libro Que abarca los 100 años ¿Cuál es la década Que has escrito? ¿Qué más has disfrutado? Que dices Esta ha sido Mi top Pues mira Para mí la primera La primera Porque precisamente Es un fútbol de nacimiento Porque es un fútbol Aparte porque es el momento de nacimiento Pero sobre todo Porque es un fútbol muy heroico Muy épico De gente muy joven De chavales que estudiaban A veces por ejemplo Llega septiembre Y dice Es que no tenemos equipo bueno Porque los jugadores Están en los exámenes De septiembre En la universidad Como aquí no había una universidad Eran chavales Que se iban a Valladolid A Madrid A Zaragoza Modesto Echevarría Por ejemplo Médico Un médico de Urana Exacto Pero el hombre empezó a jugar En el Alaves Cuando estaba estudiando En Zaragoza Medicina Entonces venía a jugar Los partidos Pero cuando tenía exámenes No podía Entonces decía No podemos Qué pena No tenemos un buen equipo Porque tenemos exámenes Claro Eso Y ver que esa misma gente Resulta que termina En primera división Porque algunos son los mismos Quincóces llegaba aquí Con 16 años Venía de Baracaldo Y nació en Baracaldo Aunque su familia Era alavesa Fernández de Quincóces López de Arvina Pero resulta que viene Entonces esa misma gente Que resulta que está aquí Con 16 años Estudiando Resulta que están Luego en primera O en la máxima categoría Entonces bueno Ves un poco Pues el inicio De Médico Roza Cómo la sociedad Se vuelca Cómo en los bares Que en aquella época No te digo ya internet Es que la radio Estaba empezando Entonces Por ejemplo Llamaban por teléfono Desde San Mamés O desde De hecho O desde Lo que fuera Por teléfono Al Bar Que era La sede del Alavés Que estaba en la calle Arca Ahí en el centro de Victoria Llamaban por teléfono Para decir Oye 1-0 Que hemos metido un gol Y entonces ponían un cartelón En una pizarra Ponían ahí 1-0 Y la gente salía Y cuando terminaba el partido En uno de los partidos Creo que fue contra el Deuston El regional Que ya subía A la máxima categoría Salieron Del Bar De la sede Con el cartelón Por toda la calle de Ato La gente aplaudiendo Y recibimientos Que los recibimientos De la Virgen Blanca Pensamos que son de ahora Pero Pero de aquella época Ya les esperaban Les esperaban Para traerles Con el autobús Entonces Es una época En un partido En este caso Con Tres Atleti Claro Cuando no había radio Pero si aquí había teléfono El Nuevo Teatro Que es el teatro principal Actual El Nuevo Teatro La calle San Prudencio Organizaron una retransmisión Por teléfono Y la gente estaba sentada En el teatro Oyendo Como se retransmitía Como una línea telefónica Entonces La radio Yo le decía Cumbre, claro Entonces Radio Victoria no existía Empezó el año 34 Entonces Eso te estoy hablando No recordar Pero en el año 27 Entonces había una retransmisión Por teléfono Con la gente sentada En el teatro Lleno de gente Escuchando Como alguien por teléfono Contaba Lo que pasaba en el partido Sí, transmitiendo el partido Transmitiendo el partido Pero por teléfono, claro Porque entonces Bueno, es que tú esto Lo ves, lo cuentas Y dices No puede ser Cuando ahora Cogemos el móvil Y en internet En un segundo Tienes todo Pi, 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 pi Entonces Bueno, yo creo que esas Y de esas historias Hay muchísimas Entonces eso es lo que Más gracia me hace Porque es la época Aunque es un equipo Muy modesto Por supuesto Campo de tierra Al principio Luego de repente Claro, me dice Rosalía le ponen Campo de hierba Mandan también A un experto A ver qué tipo de hierba Hay que poner Etcétera Pero la primera vez Que lo ves Con esa mames Una de las cosas Que pierde Pero hace una buena En un amistoso Pierde pero hace muy buena Uno de los problemas Es que los jugadores Nunca habían jugado Sobre hierba Porque estaban acostumbrados Bueno, como Los equipos De regional De... Eso es Bueno, pues Entonces Eso es un poco Lo que hace Que toda esa época Y ver que esa misma gente De repente Subcamenato de copa Primera división Y así Tenían la emoción Que tenían En todos los campos En toda España Que iban en autobuscado Llegar por ejemplo Un partido en Vigo En segunda división En aquella época Ir hasta Vigo Contra el Celta Suponía ir Pues dos días Y además A 40 por hora Llegar a las carreteras Madre mía Bueno, pero es que Por ejemplo El partido De segunda división Contra el Celta Creo que es el de segunda No recuerdo exactamente O uno de copa Bueno, pues va Un aficionado A verlo Que además Se sabe el nombre Aniceto Llorente Coge su coche Que es una persona Conocida de Vitoria Pues el hombre dice Es que hubo Un aficionado al Alaves Viendo el Celta Alaves En aquella época Entonces bueno Es increíble Cuando ahora No se viaja Pero fíjate Viajar ahora Cualquier partido Que haya en Sevilla No sé qué Coges el avión Coges el coche Cuatro horas Te colocas en Barcelona No sé dónde Pero en aquella época Que una persona Cogiera su coche Y se fuera él solo A ver el partido Contra el Celta en vivo Bueno y de esas historias Hay pues un montón Entonces por eso Creo que es la época Luego vienen épocas Más difíciles Bueno la guerra civil Es muy interesante Porque claro El equipo estaba A punto de desaparecer Y resulta que Aunque sea paradójico Y triste Pero la guerra civil Le hace resurgir Porque vienen aquí Precisamente Cuarteles Gente que está haciendo La mili Vuelve Eso se rescata ahí Que vuelve Pues por qué Porque de repente Victoria se convierte En un centro militar Hay gente que viene Huida de la otra zona Gente que está haciendo La mili Y de repente Hace un equipazo Que vuelva a ser Semifinalista de copa Contra ese Eso es otra vez Vitoria es una región militar Importante Eso es Entonces al final Ha sido Hasta hace cuatro días Hasta hace cuatro días Entonces ves Como la guerra Que luego por otro lado Es muy triste Porque obviamente Pasa siempre Antiguos jugadores Que mueren en la guerra Que son prisioneros Que tal Pues al final Pero al final Tienes esa Esa historia también Que a mí me gusta mucho Que en realidad La historia de la Alaves Está muy pegada A la historia de Victoria Y de Alaves O sea No se puede entender Porque vamos viendo Cómo cambia la ciudad Y cómo cambia el Alaves Entonces En momentos en que El equipo va creciendo La ciudad crece Pues la época del Barcelona De segunda Ya más próxima Con Valdano Desmueve Oye Tenemos una ciudad Que ha cambiado Completamente En los años 60 Cuando Victoria Pasa de un pueblo A una ciudad industrializada Necesitamos un equipo De primera Que no lo llegue a ser En la segunda Pero hay esa idea De decir Bueno Pues vamos A los primeros extranjeros Etcétera Bueno Entonces Yo creo que se puede estudiar Cómo cambia la historia De Victoria Y de Alaves Del territorio histórico Porque no solamente es Victoria Es el socio de Alaves ¿En qué tribuna te ubicas ahora? Yo estoy en referente Estoy en el... El referente Ok Sí, sí ¿Tú has sido de la General? He sido Pero en tiempos, tiempos, tiempos Ya se tiró en el 98 Cuando había la época Ahí de vamos Todo eso era una... Eso sí que era Una pura banda Sí, quitar al resto Desde ahora Oye Pero yo tengo la A que tengo Y yo me he criado En la General Y ahora Y ahora que hemos hablado En la radio de eso De las hogueras ¿Te acuerdas que se hacían Hogueras? Sí, sí No es que uno... Claro, es que Me dijeron de Quiroleras No es broma Sí, sí Que parece que ahora Ahora lo... Iván, Jota Es cierto Dije yo que se hacían Hogueras Y comíamos ahí chuletillas Y chorizo asado ¿Verdad? Sí, sí, sí No lo digo yo Lo está diciendo Sánchez Queda así, sí, sí Y bueno y... Aquí el tribunal era mítica Porque además Lo que decía Me supongo que ha cambiado todo Hasta la forma de jugar Yo ahora voy al fútbol Tengo un asiento Exacto O la uno O la otro Un amigo Mi hermano en este caso O lo que sea Cuando la General Éramos Un grupo de amigos Que nos conocíamos todos Todos de pie Todos saltando Ibas compartiendo Bien Cuando se podía beber A una de la Petaca Tal Y un gol Que abrazabas Todo con Cristo Vamos a trabajar Igual Por eso Me estoy haciendo yo mayor Y estoy diciendo Que el fútbol Me dio su esencia Y que yo antes El fútbol Era una fiesta Y que ahora no lo es Voy al fútbol Pues sí Porque me gusta el fútbol Voy a la alabés Pues sí Pues sí Pero es verdad Que bueno Todo es de Hasta la seguridad Todo Es que Esas cosas Obviamente En aquella época Pero tampoco La gente se las planteaba Que hubiera por ejemplo Problemas de seguridad Era Si nadie tampoco No Hombre A ver si el fútbol Es rivalidad Es competir ¿Cómo? Evidentemente Algún día Se te parió un poco La pieza Siempre había un chalado ¿No? Eso es inevitable Antes y ahora Que se tiran Pero bocadillo Y tal Parte de fútbol Desgraciadamente Era parte de fútbol Pero no ocurría absolutamente nada Si es que muchas veces Se exageraba Si es que el otro día Vas al Te piden Que llevas Una botella de Coca-Cola Dime el tapón Pero si te creo que Yo da paso No lo he hecho Con veinte años Que he sido más gamba Que la he hecho Lo he hecho Como con cincuenta y nueve Las normas O sea Carajo Si no te sientes Y todo más frío Tachón Eso ha cambiado mucho Como el hecho El estar El estar de pie El estar Pero bueno Al final Y luego por ejemplo Que a veces había O sea que también Es verdad que había A veces problemas Como dices Pero que había Muchos desproblemas Confraternización Entre aficiones Dar no sé qué Gente que venía Que ibas Que tal Yo creo que eso también Le daba otro Otro punto Sin duda Es que sin duda Es que A ver Yo estoy viendo partidos Con el mismo aficio Del Maracaldo Del Sestao Como nosotros Teníamos unos rollos Pero bueno Nunca llegaba la sangre Pero también tenías Esa confraternización Que era otra Yo creo Yo era de los que Iba a la Sestao Porque tenía un amigo Ítimo En Maracaldo Como bufada De la nave Si no se me ocurrió Una vez Perdí No sé qué Este esmerito Con el casco De hijo de Maracaldo Con el coche Lo he comprado Y con la banderita Con insultos A un equipo Que no se lo merece Ni ese Ni ninguno Totalmente Tú anima Porque si no sabes perder No pagas la frustración Y hay que respetar Además siempre Eso es Salir cabreado También A mí me parece muy importante Por favor Estamos presumiendo Que tenemos El mejor fondo De animación De la liga No lo discuto Pero esos garbanzos negros Hay que sacarlos de época Que te joder ¿A qué vino Los de puto 20 Los de puto España? Esto es un partido De competición Si gana uno Pues no me dice Que me aplaudas Pero por lo menos Respétale Se nos va un poco La pizza Es así Yo creo que es importante Mantener esa Animar Todo lo que se anima Y a mí precisamente Me gustan mucho Por ejemplo Esos detalles De cuando precisamente Hay algo que rompe Me acuerdo Aunque esto es muy reciente Pero cuando La semifinal De la Copa contra el Celta Cuando Dave Berson Fue a animar A aplaudir A la afición del Celta En Mendizoroza No sé si te acuerdas Para mí fue un momento De decir Oye pues mira esta persona Que por otro lado Tenía Se volvía Era muy Así Vehemente Como decirlo así Pero en ese momento El hombre fue Animar a la afición Del Celta Y digo pues mira Pues muy bien Porque eso está demostrando Que tú Sabes como persona Y esto también Tienes ese respeto Ese ánimo Y yo creo que eso es muy importante Verlo siempre así Es más importante Saber ganar Saber ganar seros todos Totalmente Sí Cuando estás eso Nadie tiene que Pero en momentos difíciles También Lo perdió porque hacía Tiempo que no había visto ellos En el veintitiempo Yo no sé si es que la pandemia También nos han puesto Todos un poco más nerviosos Vamos a buscarle una justificación Por ahí Pero yo creo que hay que evitarlo De todas Todas Sí Me hizo una cosa En mi época Que si había un sector Que siempre estaba Con los rollos políticos Y yo me ponía enfermo Pero no por los rollos Es que el fútbol es fútbol Y la política es política Y no se puede ir a insultar a nadie Y por eso el día del Betis Salí cabriado Yo iba con un amigo Sí, sí, sí Totalmente Me había disgustado Me había disgustado Por el resultado Porque hemos perdido Pero los cinco últimos momentos De la partida Me tenía que ver marcha Porque le estoy pasando mal ¿Qué culpa tiene Si el equipo ha sido mejor Que no salga ¿Qué culpa tiene Joaquín Que salga entre cuarenta años Y te vuelva loco ¿La culpa tiene Para insultarle? Pues no Creo yo En mi punto de vista Y porque yo en mi puño Todavía hay insultado Incluso No me he acostumbrado Decir que si un equipo Ha sido mejor que el mío Y ha hecho un partidazo Le aplaudo ¿Por qué no? Sí, sí, sí Yo soy un avante de fútbol No un hooligan Yo creo que aplaudir Por ejemplo Un gol bonito Del otro equipo Es que a mí me parece Que tiene su lógica Porque oye Pues es verdad ¿Viste esta o mejor? Esta Entonces yo creo que ahí Totalmente de acuerdo contigo Entonces hay que evitarlo A ver Nunca había animado A otro equipo Eso es todo muy claro Pero si al final Te va contiendo Ostras Nos han dado una decisión Mágica De fútbol Si tú eres un espectador Te gusta el fútbol Es como el teatro Independientemente Si es en chino O es en castellano Si te gusta Hay que agradecerlo Porque has visto Un gran espectador Eso es Y por eso Que se enseña un poco El tema de él Pero bueno Muy bien Pero no Va todo metido Por eso soy un poco En la general Porque en la historia Yo creo que En general Eso la ves Y que ha sido Un equipo respetuoso Y una afición Buena y tantas Yo creo que eso Hay que mantenerlo Y si ves un poco En el libro Que también hay Los momentos difíciles Alguno me preguntaba Tú hablabas del innombrable Pues en el libro Hay que nombrarlo Porque es historia Es así Tienes que contarlo Y los momentos malos Están en el libro Los momentos que ha habido Follones que ha habido Pero siempre con respeto O sea No metiendo el demonio En la llaga Y procurando contar las cosas Respetando a las personas Siempre Porque es importante Y destacando también En este caso Todas esas cosas tan positivas Que ha habido en la historia De las árabes Deportivas y humanas Para mí Eso es lo importante Y en el libro Lo que queda Esta historia Conseguir llegar a 100 años Para un equipo de fútbol No es fácil Yo creo que Y visto la historia A la vez Se descubre un poco Pero siempre resaltando Pues esas partes Que creo que es bonito también No destacar lo negativo Sino lo positivo Yo creo que ha habido Mucho positivo en la historia Para contar Deportivamente Y humanamente El próximo Vas a hacer Sí Yo también 2021 2021 Lo hará algún Historiador más joven Sí Ahora hay mucho remedio Ahora dicen que vamos a vivir Por cierto Por cierto Este libro Que tú Este me lo regaló Javier Emizco Sí señor Un es alumno mío Y sobrino mío Sí, sí Y buen historiador joven también Un alumno de historia Sí Y es que se me ha olvidado Contarlo Y ahora En un impasse Que hemos tenido Y hemos hablado Porque eres que ha tenido Historia Conoce a otra gente Que conozco yo Del gremio Y ahora Cuando me ha venido Digo el libro Este me lo regaló El día de Yo creo que fue el día Noche 1 Mi cumpleaños No sé Porque el sol cae En la vida también Javier Emizco Sabiendo que me iba a hacer Mucha ilusión Y además Yo creo que me comentó Que tú habías sido su profesor Eso es Efectivamente Un alumno mío En la facultad Pero porque habla tanto El jodido Entre muchas veces Bueno Que no sé Sí Esto lo tienes que firmar Pero de momento Pensamos que el siguiente De momento Podemos escribir Por lo menos unos añitos Unos añitos más Hay que seguir desde luego Escribiendo Y a ver si es una buena historia También Seguimos ahí peleando Con dificultades Porque eso es nuestra historia O sea El ADN Hay que sufrir un poco Pues venga Pero también el sufrimiento Si fuera todo fácil No habría emociones Totalmente El día del Cádiz Que ganamos 0 Sí 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 Hasta el final Una chorra Me metí una cenurria Pero de esas cenas de Augusto Con amigos de la sociedad Me veía otra cara A mí me dio otros partidos Que igual Hace tiempo ya Porque Igual un partido Que ha ganado 4-0 Difícil Pero Ya que lo ves tan Tan fácil Todo que no tiene Tienes que Estar sufriendo Hasta el último minuto Que nos lo pasamos El día del Cádiz Al menos yo Sí, sí Totalmente igual Sí, sí Hasta que metió Ya el segundo A José Lo que ya metió En cerveza Así de litro y medio Y luego Se te metió En definitiva Que es que El ADN Es el sufrimiento En el trabajo La honestidad Y sobre todo La humildad La humildad Totalmente de acuerdo Si La humildad Intentas Ir De sobrado Ahí no Ahí no Ya nos tocan bastante Las narices Por ahí Mis vecinos De esos que suelen pasar La frontera Entre No sé Una provincia Yo digo para arriba No sé cómo sería Pero bueno Siempre lo hacemos Con muy buen Con muy buen rollo Porque ni yo les deseo Mal a ellos Ni yo Pero lo que decíamos Un poco Fútbol sin rivalidad Sin apuesta De por medio Te estoy llamando Pedrito De Lala Es Pedrito De Lala No la llaman Esto es para quedar Para la siguiente entrevista No No sé si Que viene de Sevilla Vale Mira Y me mandó Un whatsapp Ya me lo había Vecido Ya Ya Hemos cogido un restaurante Que viene a Arama Y Seguido Me llama Arama Y ahora me está llamando Pero bueno Luego le Vamos a terminar El El programa poco a poco Oye Te lo pongo en papel al bar A mí no me ha gustado Nada Ha estado muy bien No te ha gustado El Mike de Tacos Si me ha gustado Pero hemos estado hablando Hace un tiempo De cosas tan interesantes Y ahora seguimos Ya fuera de allá Hombre no te que para menos Si no te lo pongo En papel al bar Y te lo llevas Después de que me he levantado A las 6 de la mañana Para cocer los huevos La pinta me ha quedado un poco Pero está muy rico Muy rico todo Lo que importa es el sabor Es como esto Lo que importa No es esto Es esto Esto y lo que Y el amor que se pone En una cosa como esta Oye que tal Que tal todo lo que estás pasando Ha merecido la pena Perder una mañana Para venir Nada Para mí no es perderla No es perderla Nada Es Forma parte también Aparte que esto para mí Es trabajo también Porque esto es mi Como historiador A veces escribes historia De otras cosas De Álava De Vitoria De tal Y otras veces La historia de la vez Y esto también Pues forma parte de esa historia O sea que encantado Nada de perder el tiempo Y encantado de estar aquí hoy Contigo Yo te agradezco muchísimo La visita Porque Aparte Desde que te llamé No sé por qué te llamé No sé ni de dónde He conseguido el teléfono Es que no No sé lo que pasa aquí Tengo la gata preguntando Y no Porque he estado Unos cuatro días por ahí Sabes Sombrilla Playa cerveza El ordenador Entra como una especie De virus Que no para volverlo Formatearlo otra vez Y ya no sé Ni cómo Es que no me acuerdo ya Por mediación De qué Es ha sido un placer Sí, sí Bueno, al final Nos conocemos Con toda la gente Con Asun Con Emilio Con todos Estás en el mundo Es que es una gofada Tú sabes que tienes miedo Si salen de aquí Claro Por eso te quiero decir Y ahora que cuando voy a Victoria Es que muchos de ellos Se me enfadan Porque igual Saben que he estado Y no me has llamado Para venir a tomar la ciudad Pero es que hoy Me tengo que quedar con uno Mañana Que más quisiera estar Con todos Que no hay tiempo A todo Eso es así Sí Entonces cuando voy a Victoria Nunca tengo un momento Para ir solo Porque siempre Tengo citas pendientes De gente que Joder que sí Te prometo Que cuando vaya aquí Ya no está Que no va a estar entera O que salga una foto Con unos ¿Sabes que estás en Victoria? Esas son las cosas Que vamos a hacerle Pues si te has pasado bien Ahora Vamos a jalar todo eso Que quede bien No sé cómo andas de tiempo Para evitar la Victoria A ver un ratillo Sí, sí La una La una Bueno, muy bien Bien Muy bien Oye, pues ¿Dónde me lo firmas? Mira, yo creo que Este sitio es bueno Venga Vamos aquí a Esto Esto Si ahora estaba Si estaba Cabecera de cama Ahora lo pongo Esto ya Sí, sí, sí Sí Vamos a hacer A ver Bueno, poco a poco Vamos a ir terminando El próximo día Como hemos contado Tenemos una Una cita Preciosa Preciosa con tres Viejas glorias Donde haremos el programa Desde Victoria Desde el restaurante Y Lo que hay nos es Lo he dicho antes de Santiago Cuando se pueden emitir Pues no tengo ni idea Porque esto ya depende un poco De las palabras que tenemos grabados Pero espero que para el próximo Estemos ya casi Casi jugando a la UEFA Bueno chicos Nos habíamos quedado No tengo ni idea Pues se nos ha cortado la cámara Y además esta batería Me parece que está también un poco Me ha estado firmando el libro No sé si se lo han visto Y hemos hablado un poquito De ese tipo de alineación Que nos habíamos quedado Habíamos dicho porteros Estábamos diciendo Beristain Berasaluce Porteros antiguos Defensas Estábamos ahí Ciriaco Quincoses Contra Contra Búa Y Ugo Ahí tenemos Hay Morgado Morgado Y luego Fijaos Bueno claro Hay muchísima gente Pero desde luego Primi Yo creo que hay que meterle Por esto Y por historia Y por todo Andoni Sarasola Yo creo que tiene también Esa parte Pero primero por él Y por la parte Emotiva Que obviamente Su fallecimiento Fue tremendo Para toda victoria No solamente Para la verdad Yo creo que fue un acontecimiento Fíjate Hay un jugador De los niños 40 Que a veces Nos olvidamos De los que más han jugado Que es Fede Anda Fede Anda Es un jugador Obviamente Que no le voy a jugar Como es lógico Pero quiero decir Que me parece Que tiene mucha historia A veces nos olvidamos De esa época Un poco entre comillas Oscura Si vamos para adelante Pues fíjate Cuánta gente hay Hombre Manolo Serrano Javi Moreno Javi Moreno Javi Pablo Pablo Creo que se merece Un buen momento Y además Como jugador local Bueno Carmona Carmona Hombre De la época De la época De la UEFA Es que prácticamente Jordi Cruyff La calidad Que tenía Que a veces Estamos acostumbrados A jugadores Nada más Más rocosos ¿Verdad? Pero también Esa otra calidad Hay una época De Madé Ostras Que había jugadores De la calidad Es que Tengo que pasar 21 años Para volver Entonces yo creo que Tomic Aquel que vino Ser vio Que era un croate Madre que me parió Que qué forma De jugar a fútbol Teller Era un lujo Contra Entonces Si toda Entonces yo creo Que al final Bueno Pero que Que es cierto Que es Que es muy complicado Meter Tantos años Fíjate ahí Más de 1300 jugadores En la historia Claro Imagínate Sacar de ahí Algunos que han jugado Muchas temporadas Otros que han estado Poco tiempo Pero han dejado huella Entonces bueno Yo lo dejaría aquí Para que también Cada persona Ponga sus nombres Y ojalá Que el año que viene Podamos meter A muchos de los que están ahora Porque eso quiere decir Que hemos ido muy bien Y estamos en primera Y seguimos para adelante Eso es Muy bien Cuando ha venido Sin A partir de De almorzar Tengo que dar Un pequeño Ensequio Un pequeño Regalo Para agradecerle Profundamente Y te lo digo De corazón Tu visita Entonces Te voy a dar Para tus momentos Muy bien Para que Tengas un recuerdo De De tu visita Serías de burado Muchísimas gracias Seguro que Sí Que es genial O sea que Muy bien Bueno Pues muchísimas gracias Un detalle súper original Y desde luego Lo tendré Para hacer como detallito Así un pequeño Yo nunca le llamo Caricator Le llamo Barabato Es un poco Buscar un poco La esencia Del gesto Y evidentemente Pisamos a la de la laves Pues muchísimas gracias Me vendré ahí Estupendo Espero que te guste Nos vemos otra vez Muchas gracias Gracias a ti por estar Y ahora si tienes tiempo De tomar un cafetito En el bar Si tienes que marchar Bien Lo vamos a terminar Esto no se va a quedar ahí Estupendo Muchas gracias por estar aquí Gracias Chicos Como siempre Un día más Un placer Tener aquí a Santiago de Paloma Al menos un catedrónico de historia Que es un poco de pavo Con este pedazo de libro Que es imprescindible Libro de cabecera Para todos los artistes Nos vemos en el próximo lunes Veremos quién Creo que me parece que es No sé Me parece que es Pablo Algo me está más Pablo Gómez Pero bueno es igual Miran paz a todos por aquí Chicos Un saludo Nos vemos el lunes Abur Abur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!